Somos Noticia Monarcas es una institución que no se fundó hace un año, dos años, tres años, tiene un montón de años en el máximo circuito. Han pasado una cantidad importantísima de figuras, de jugadores, de técnicos y la verdad que es inusual lo que está sucediendo con la actualidad de este plantel, de esta institución en este momento. ¿Qué me llama la atención? Su historia, su riqueza, su organización, todo. La institución como tal me llama mucho la atención, es un reto que hace mucho tiempo deseaba haber tomado, evidentemente no hubo antes esa oportunidad y hoy las circunstancias me ponen aquí y no me interesa ver si estás en tal o cual posición la tabla. Lo que me interesa es simplemente venir a cumplir y superar expectativas y eso lo vamos a hacer con un trabajo de equipo. Somos Noticia